Yo soy Luis El Greco Yo soy Luis El Greco, el que te baila y canta Te cocina todos los días y te da mucha alegría Yo soy Luis El Cocinero, salto, baile, zapateo Y te traigo a los famosos y a los platos sabrosos Vamos, levante la copa, amigos míos Vamos a celebrar, estar unidos Hoy quiero recordar toda nuestra vida Esta noche vamos a festejar Nuestros brazos en alto se están sintiendo Que nuestros corazones se están uniendo Hoy vamos a brindar Vamos a festejar Hasta que... Luis El Greco Cartering Cinco menúes a tu medida Pastas, pollo, menú criollo, plomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración, ambientación, barra de tragos Con Isilacol Vamos a otros salones Con Luis El Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Tu fiesta necesita un barman Barman Choy Barras de tragos libres Casamientos Eventos sociales y empresariales 15 años Barras infantiles y adolescentes Barman Choy Comunicate al 15 59 14 22 54 Facebook Barman Choy Con Barman Choy Tu fiesta va a ser diferente Tarde a bailar Pareces nerviosa Génesis Talle especial Excelencia en el vestido Ambos camisas y trajes Génesis No esquiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería real Precio Calidad Y atención de primera Pescadería real Concejal Tribulato 957 San Miguel Crédito General Serviento Te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos Dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30 mil pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Serviento Te premia DJ Tom Dishockey Sonido Iluminación Animación Cumpleaños de 15 Casamientos Eventos en general El mejor sonido El mejor sonido 15 59 14 22 54 DJ Tom Dishockey Que ravioles Fábrica de pastas artesanales Fideos Ravioles Gnocchi Sorrentino Canelones Lasañas Tartas Pisas Todas las variedades de pasta Que su buen gusto pueda imaginar 35 años dedicados a elaborar La mejor pasta Presidente Perón 1244 Y 2200 Dos San Miguel También en Paunero 1667 Chanchería Presidente Perón 3600 Pechito 84 con 90 Carré de cerdo 80 pesos Jamón 49 con 90 Paleta de cerdo 45 pesos Corte de milanesa 89 pesos Venta por mayor y menor Chanchería Presidente Perón 3600 Abrimos De lunes a sábados Domingos y feriados Mediodía Hola chicas ¿Cómo les va? Soy Carla Yo las espero Como siempre Los viernes a las 14 horas ¿En qué me pongo el programa? ¿Qué hago solo para ustedes? ¿Qué me pongo? Todas las mañanas Pensamos lo mismo Y yo Te lo voy a solucionar Viernes 14 horas Conmigo Con Carla Mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Búho Blanco Producciones artísticas Búho Blanco Alquiler o venta de letras gigantes luminosas Con tus iniciales o tu nombre Ambientaciones divertidísimas Para la foto con tus invitados Alquiler de Candibar Decoramos con paneles de flores de papel Tu mesa principal Búho Blanco Producciones Eventos privados y públicos Ferias, exposiciones Salones de shopping Bodas 15 años Fiestas temáticas Y todo tipo de local comercial Búho Blanco Producciones Primavera 2017 Primavera 2017 Llena tus pulmones de radio Llena tus pulmones de radio Primavera 2017 88.9 La radio de todos No era su novia Que le haga detalles Ven, te cuento De una vez Tu descanso Está en la cama De mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos Son descansos Sin estrés Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Hoy, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Muy, pero muy Buenas tardes Amigos Bienvenidos Bienvenidos Otra tarde más Para disfrutar De este gran programa Del mejor programa De la televisión Argentina Y alrededor Y alrededor Señoras y señores Esto es El show de la tarde ¿Con quién? Con él ¿Quién va a ser El mejor conductor De la televisión Argentina? Él es Luis 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 Sigrenco Hola, hola, hola Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Oh, oh Como me gusta Este tema Luis Me encanta Bienvenido Ay Lo escucho Subilo a ti Vamos Arriba con el show Vamos, vamos Vamos que es lunes Arriba Buenas tardes para todos Bienvenidos Subilo Bien Bien Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos Son descansos En mis tres Dime si hay Otro lugar Para los seis Mi corazón ¿Cómo es? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos Bienvenidos a una nueva edición De Show de la Tarde Más piso, más piso, más piso Arriba, corazones Vamos Arriba, arriba, arriba Con la música Si tú quieres Nos bañamos Si tú quieres Nos suflamos El Show de la Tarde Con Luis Bejo Ya comenzó Ya Bienvenidos Y dice ¿Cómo es? A ver Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Ahí vamos Arriba todo el mundo En la casa Dale Vamos Arriba de la mesa Arriba de la cama Arriba de la heladera Arriba del pecho Vamos 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 Arriba de tu viejo Sí señores Enamorados Enamorados Que calor No salí Sí 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 Ricky Martin ¿Qué te pasó? Fue por ser Fue grande Qué grande Qué alegría Que tenemos Qué alegría Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Vamos Ahí Sí señores Arriba de la heladera Es lunes Y los lunes Son difíciles Son 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 Si tú quieres Nos bañamos Si tú quieres Nos soplamos Pa' secarnos Lo mojaba Si tu boca quiere Si tu boca quiere Si tu boca quiere Eso arreglar A todo ritmo Si tú quieres Con el Con mi greco Sí señor Mira, mira, mira Mira Ya 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 Bienvenido señores Acostaste Dime ¿Eh? Lo que los dos Nos iba a pasar Dice Es mi forma De decírtelo Muy bien señores Estamos En vivo ¿Eh? Hay un lugar Tan especial Y yo contigo Quisiera estar Ese lugar Tan especial Nos besamos Y me voy Enamorando Muy bien señores Muy bien Muy bien Gracias eh Tirate un ratito Hasta mañana Gracias a todos Descansá Tirate un rato Ya te despierto Chao, gracias Un gran programa Te llamo en media hora Bueno Tirate si quieres Te llamo en media hora Chao, chao ¿Son las tres ya? Claro Uh Digo porque Señores Estoy cansado Qué bárbaro Qué bárbaro ¿Cómo hacen los pibes Que bailan ahora? Viste, te bailan toda la noche No, es increíble Van a bailar Viste Si arrancan en la previa A las diez de la noche Son las seis Y siguen bailando Yo no sé cómo hacen Sí, terrible Bueno Señores Tenemos un programa bárbaro Voy a presentar A mi compañero Jorgito Álvarez Que tiene un montón de mates Para regalarte a vos Bienvenidos Hola Jorge Álvarez ¿Cómo estás Luis? Y en este momento Mirá lo que está enfocando Nuestro amigo Tommy ¿Qué es? Este, el amigo No, pese Pinocho Muerto Pero está sentado Ah, está sentado en el mate Está descansando Sobre lo que vamos Mirá, mirá Todo lo que podemos regalar Qué lindo que está ¿Cómo dice Neiro? Arriba, vamos Y no me voy Adiós Me fui No me importa Qué grande Este show de la tarde Con Luis Directo No, perdón, perdón Negrito, ¿qué tenés mates ahí? De la radio Y de la productora, ¿no? Sí, de la radio Y de la productora De los programas Que me pongo Sí, sí Se cayó Uy, guarda Que se cae Pinocho Se van a caer todos Mirá que está ¿Viste cuando decís Está apoyado con la mirada? Claro Está apoyado con la... Dejalo Tommy Dejalo Porque está en el estante Hicimos una pila de mates Pero tiene una posibilidad Tan grande De caerse todo Sí, claro Muy grande la posibilidad Bueno, muy bien señores Gracias, Jorgito En un ratito tengo vos Sí, si quieren cantar O venir a bailar Acá del programa ¿Qué número tienen que llamar? Jorge Álvarez 15-6 15-6 Anota 15-6 Es fácil 3-2-1 9-1-5-9 Está bueno 15-6 3-2-1 3-2-1 Ese no es Ese es para mandar la fotito No, no, está bien ese Así, bueno No ves nada, negro 15-6 3-2-1 9-1-5-9 Ah, tienes razón Estaba mirándole abajo ¿Estás bien vos o no? No, no estoy No, muy bien Bueno, no, no Pero contame ¿Qué te pasó? No No, pará Dividime la cámara Dividime Quiero saber Con él Quiero hablar Dividime la pantalla Quiero saber Qué pasa Porque cuando el negro Le erra su propio Número de teléfono Estamos muy mal Achicá plano con el negro Quiero la cara de él No, ok Sí, achicame conmigo también Voy a hablar Como si estuviera El verano azul Negro Gira, gira Y habla conmigo Sí Ah No, para el otro lado Muerto ¿Cómo estás, Luis? No, no te vayas Tomi, andá ¿Dónde estabas? Ahí está ¿Qué pasa, negro? Contame ¿Qué te pasa? ¿Cómo andás? No, la verdad, Luis No dormí en casa ¿No dormiste en tu casa? ¿Me cerraron las puertas? Bueno, sí Las puertas se cierran normalmente Porque ¿Pero qué es lo que te pasó? No, dice que ya No aguantaba más mi negrura ¿Sí? Claro, entonces Ajá Muchos años aguantándome ¿Cuántos años, negro? Y como tres años ¿Tres años? Sí Ajá Porque vos hace tres años sos negrito Claro, me fui tostando de a poco Sí Y viste que cada vez el clima va cambiando Y yo me voy tostando más Y ella me mide con un medidor de negro Claro, sí, sí, sí Y me fue de raya Bueno, yo le dije que iba a esforzarme Pero no Bueno, Nero Vamos a decir una cosa Estamos en un programa de televisión Tenemos que ponerle buena onda La gente viene a estar, viste El fin de semana Y los lunes son difíciles Te pido por favor que Nada, levantá, levantá, levantá Vamos, vamos Vámonos, Nero Sí Bueno, está bien No, está bien Muy bien, bueno Hacemos lo que podemos El pibe no está bien Está bien Señores Me voy a la cocina volando Me voy volando a la cocina Y quiero saber Qué está haciendo Ricardito Hoy tiene comida diferente Sí, señor Hoy tiene comida diferente Vaya, 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 vaya Quiero verlo a Ricardito Para presentarlo Hola, Ricardito ¿Cómo te va? No vamos a trabajar No, el lunes Está bajito el de Ricardito Ah, bueno, vamos muchachos Sí Tenemos una plancheta Sí, señor Y en la plancheta ¿Qué vamos a hacer? Sí La palometa Ah, plancheta Vamos a hacer una palometa Palometa, la plancheta Rima Ah, mirá vos Mirá, la palometa Es una tunia La palometa ¿Es que es una paloma grande? Es la paloma de mar O sea, si vos un día Estás en la playa Y querés mandar un mensaje Algún conocido Y no tenés crédito Agarrás una palometa Le ponés el mensaje en la cola Y la palometa sale Nada No es mala botella Que le metías un mensaje Ahí va La palometa generalmente Hace desde San Clemente Hasta Punta Raza Ah, mirá vos Qué bueno Bueno Es bueno eso, eh Sí, sí Es bueno, bueno Gracias, Ricardito Ya voy a preparar con vos Ya me voy para el lado tuyo Señores Voy a arrancar en el tablero Para luego irme a la cocina Bueno Sí, pero atención, eh Atención Síganme No lo voy a... Uy, no No vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar A mí me dio bronca ¿Sabés por qué? Porque claro Hoy es lunes, viste Y el fin de semana Que uno quiere descansar Te aparece un vecino Siempre que se quiere poner a la... Dejame, flaco Dejame hinchar Y los vecinos Y los vecinos son insoportables Insoportables ¿Y cuándo vas a entrar, Jorge? Hablando de insoportables, Luisito ¿Cómo vas, Luisito? No pasa Hoy, ayer votamos por el país Hoy vamos a votar por el humor Acá, ¿y qué? Hoy vamos a votar por el humor Sí, sí Por el humor Loquero Y se ve que los internos subían, viste Se tiraban de bomba Y decían Qué lindo que va a estar el miércoles Y el tipo cortaba el pasto Y le entró la intriga Se tiraba otro Triple mortal Qué lindo que va a estar el miércoles Y el tipo le entró la intriga Se tiraba otro de palito Y dice Qué lindo que va a estar el miércoles Tira, viste Lo que estaba cortando el pasto Y se le entró la dudaba Y al lado Sale al lado Toca el timbre Sale, viste El encargado El maricón Disculpeme, jefe Soy el vecino al lado Veo que los internos Se están tirando Y dicen Qué lindo que está el miércoles Qué pasa el miércoles No El miércoles Llenamos la pileta No No, no podés Vamos, Luchito No Es un animal No, no podés Es un animal Bueno No, la cosa es loco Bueno, querés escribirnos en nuestro Twitter Arroba Luis Greco, señores Nos escriben en nuestro Twitter, eh Ahí estamos, muy bien Chico, ¿cómo está el río? En el Tigre ¿Cómo está? Está bien, está bien el clima Excelente Es bueno, es bueno saberlo, eh Nos escriben en nuestro Facebook Ahí está nuestro Facebook Pueden escribirnos ahora mismo Che, ahí están mis hermanos, eh Mirá Un desastre Un desastre, eh Este, mi hermano Era tan grandote Que sale de pantalón No entró en la foto Mostrámelo entero, Mati, por favor Ahí está Mirá, no entró No entra Los ojos, le cortaste todo No, quedó afuera Quedó afuera Si era muy alto Quedó afuera Eh, está mi hermana Que es una chica que no está bien Que no está bien ¿Por? No, no está bien De ninguna manera Ahí está, mirá, mirá Ahora sí Ahí está, ahí entró mi hermano Ahí está, muy bien, eh Bien, bien, bien Claro Lo demás son un desastre ¿Entendés? Este era el fachero, viste Este se peinaba dormido Mi hermano Potti se peinaba durmiendo Canchero, viste Un insoportable Mi hermana que así parece simpática Pero es un ogro Eso sí, sí, sí No puede ser Ah, no me vas a decir que vos elegís los dos hermanos No elegís No, no Te viene lo que te viene Te da, el número de hermano te da Nada Te llegó y te llegó Es ese Y una Y este te darás cuenta, mirá Se comía todo lo que no comíamos nosotros A ver, te das cuenta Y yo soy el menor de la familia Que bueno Soy la consecuencia Bien Me voy a la cocina, señores En un ratito estoy con Jorge Figueredo Que también trajo novedades Vamos a arrancar a la cocina Me voy con esta Caminando a la cocina Porque luego me voy con Jorge Que parece que tuvimos unos problemas bárbaros Ya han llegado carta a documento No, no, no Denuncias Estamos muy complicados con Netflix Con Greply Algo pasó Yo tengo acá un patrullero en la puerta No sé qué es lo que pasó con nuestro canal En un ratito lo vamos a estar mostrando Pero bueno Yo no soy Yo soy socio Del canal Ah Puse 200 pesos Sí, sí A principio de año Nada Y si me dices Ah, no, vos sos El dueño del canal Porque ganaste 34 pesos Que me lleva dando No, soy socio del canal Pero tengo un patrullero acá Que dice que apenas termino el programa Me tienen que llevar a la fiscalía Algo pasó No En la productora de Greply Vamos a ver qué es lo que pasó Primero nos vamos a la cocina Ahora venimos total El patrullero no se va a ir Hasta que no termine el programa No, no, si te estás esperando Vamos a la cocina señores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cerco de la tarde Cerco de la tarde Con Luis Ginecto Hola Ricardo Ricardo Fue la pescadería Real Espectacular Viva Perón Matecito Lindo mate Promoción Hermoso Nosotros lo podemos comprar En alguna tienda En cualquier momento En cualquier momento Perfecto Golpea el vidrio de la radio Y dice Sí, ¿cuánto sale? ¿Cuánto lo metemos? En cualquier momento Imaginate este año En San Clemente Todos con ese terreno Sería espectacular Es terrible La playa Greco Tenés razón Avivate Mar chiquita Es mar chiquita Yo puedo ser bañero Sí Yo puedo ser bañero Hacemos el teripán Hacemos la estrope Aparte tenés onda con los peces Vos tenés onda con los peces Claro Claro Vos tenés buena onda Hacemos un show a cuatro Claro Es verdad lo que dice el negro Tiene buena onda con los peces Tocamos el chibato Y los pescaditos salgan Y salgan Yo para bañero Mirá Miráme bien No, pero vos ¿Cuántos años ha visto bañero? Bueno Miráme bien Espectacular ¿Cuántos años? Las olas temen, eh? Las olas temen Y se achican No, ¿qué? Olvidate que la tengo acá Lo que pasa es que La televisión no marca lo que tenés Claro Aparte no Las sombreras No, pero si habés salvado vida No, ¿sabés? Las vidas que salvó Las vidas que he salvado yo Me han llegado comentarios Olvidate Todas mujeres Yo me diría que hacía gente así Digo, me conocen de la tienda Y decían A mí me salvó Greg Sí ¿Vos sabés qué me decían? Y yo saludaba No, se estaba ahogando Perdóname ¿Eh? Se estaba ahogando Perdóname No, se me salió así Así, así ¿Puedo contar una intimidad? Para mí estaba contento ¿Puedo contar una intimidad? Sí, contame Yo he sido bañero ¿En serio? Sí Ah, si vamos a robar No, 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 no Es verdad Mirá Para la gente así Que tiene un poco más de tiempo Bañero, blanco y negro Estaba donde ahora está Club Tom Sí, ¿qué había? Ahí había una pileta ¿En serio? La pileta se llamaba Tunkele ¿Eh? Tunkele se llamaba la pileta Tunkele Tunkele Con N ¿Qué juguetes hiciste? Y entonces Una vuelta que la habilitaron La pileta Sí Yo era Casi Yo he sido bañero Una temporada ¿Una temporada? Una temporada Mirá Pasábamos el limpiafondo Limpiábamos la pileta Cambiábamos Organizábamos los equipos de bol Preparábamos Tunkele Tunkele Después de él Cerró No, después Habilitó Después, bueno Clausuraron Claro No solamente vos tenés tus Pequeños negocios paralelos A la cab Yo también Sí Claro No te digo robado Pero manotea Parece que hice lo que pude hacer No, yo también Hasta que llegamos No, para, para Yo también quisiste decir Que yo robo No, no No Ah Vos brindás ilusiones a la gente A la gente de TV Es el ejemplo A seguir Cuánta gente Cuánto adolescente Que le dicen mamá Que hago estudios Y eres un bañero como Luis Como Luis Que nunca trabajó Así Me voy a poner el traje Como Luis Que nunca trabajó No, porque trabajar no es agarrar una pala Es juntar un Yo La única pala que conozco es la que remove el fuego La del helado La del helado también Es buena esa Pero la que viste remove el asado ¿Vos la de hacer asado? ¿Eh? ¿Vos la de hacer asado? No, de comerlo Pero veo que hay uno que mueve la pala Sí, sí, sí Más que eso es lo máximo que hice Lo máximo que hice Bueno, ¿qué tenemos hoy? Palometa A ver, a ver Señores, ahí estamos Es una palometa Perdóname, primero repasame los mates Mirá que hermosos mates Mirá, mirá, mirá lo que es eso Ganate todos los mates Mirá, cada vez tenemos más mates Han llegado cien ya, ¿no? Se multiplica Cien mates llegaron Ahí está, muy bien Ganate uno Nosotros te lo regalamos Es espectacular Bien, bueno, palometa 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 es Estado atúnido No tiene cama, no tiene piel El tipo de cola Pará, pará, pará Fijate, mirá Salvando la distancia Cuando vos ves eso, pesca mortal El tipo que saca El atún no tiene este tipo de cola Ahí está Sí, pero pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará Porque cuando vos hablas Vos hablas con propiedad Quiero saberlo Eh Vos acá, papá Palometa Eh Escado Sí El tipo Escuchá, escuchá Atúnido 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 Fijate el tipo de cola Tiene piel No tiene cama Atúnido es de la familia del atún Del atún Bien Ah Atúnido Atúnido Adentro Fijate el color de la carne Carne oscurita Ajá No es blanca como el salmón Blanco, por supuesto Como el lenguado Como el pejerrey Como la merluza Como la brótola Le hemos sacado el espinazo Bien Lo vamos a condimentar Le vamos a poner todas estas Finas hierbas, verduras Que las cortamos Y donde lo vamos a hacer Lo vamos a hacer En la plancheta A ver la plancheta Mostrame la plancheta Ahí, esa plancha Mirá, una plancha abajo Que la hemos cubierto Que es la plancheta Es una plancheta Es una plancha Está la plancha villera Y está la plancheta Es una chapa esa que le sacamos de la inmobiliaria y la cocinamos ahí arriba Y si no, esta plancha Que es de fundición Con un sello De la marca Importante No, no, una cosa Una delincuencia tan fina Tan fina Tan fina la delincuencia que tiene Porque me mató con la tigreseta Perdóname Voy a, si Dios quiere El año que viene cumplo 5 años de estar acá lado de este señor Y he aprendido mucho de él Mirá Lo conozco desde que Yo no sé Estaba en la calle 5 años Allá por el club Bellavista ¿Te acordás? Bellavista Sí Te conozco 5 años Te llevaba hielo y todo eso Qué desperdicio de tu vida, ¿no? No, pero fui aprendiendo Fui aprendiendo Hay que desperdiciar tantos años No, pero aprendió mucho Algún día vamos a Bueno, vamos a decir una cosa Vamos a meter a la Ya la estamos preparando La chalucheta La plancheta Oh, ya la vamos a adobar bien Te la poneré Sí, y ¿qué le vamos a poner? Le pusimos sal ¿Sal? Sal ¿Cuánto de sal? Porque es importante ¿Viene salado? El muchacho viene del mar No, por más que sea del pescado de agua de mar No tiene sal la carne Ah, ¿no? No, no, no Porque el pescado no absorbe ¿Pero cómo se chupa el agua? No, chupa el agua Pero las branquias se enjanan De separar el oxígeno De las partículas alitres Ah, no, no Esto es gravísimo, loco Yo te lo digo así Pará, pará, pará ¿Cómo se para la sal El agua El pescado El agua Con las branquias En las branquias Mirá vos ¿Cómo hace? El pescadito es así Sí Las branquias Pará, no Mostrame cómo hace el pescadito Un plano corto Bien, ahí está Hace así el pescado Y el pescado ahí Absorbe El agua El agua la tira para otro lado Que se va con la sal Y él toma el oxígeno Y lo mete adentro de su organismo Y con eso vive Es forense ¿A qué hora hace? Es médico forense Eso lo hace Es el forense de los pescados Perito Es el perito de los pescados Y de bañero Era un pez en el agua Siempre dentro del mismo rubro Sí, sí Bueno, ahora te voy a mostrar Cómo trajo la palometa esta ¿Quieren ver cómo pescó la palometa En el día de hoy? A ver No, porque es todo un trabajo Es esto, mirá Por ti trajo algo Mirá, ahí va Ricardo Ahí está Ricardo Ahí va, mirá cómo sale Sí Le parece que sale medio al revés Con el bote Sí Se le da vuelta Va remando Ahí va Sí, sí El bote El bote Tiene motor Pero no lo usa Dice para no gastar nafta Y no se da cuenta Que está yendo al revés No le pude poner gas Y va a buscar Pero él busca la palometa a mano ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Mirá cómo la busca a mano Dice, ché, acá no enganchamos nada Vamos a ver si conseguimos algo mejor Dice, sí Bueno, pará que la agarro con la mano Dice, ahí está Ahí se va con palometa y todo Y así se quedó La comida del día de hoy Ha venido así Ahí lo va Estuvimos peleando un poquito Hermoso Mirá, mirá, mirá Mirá cómo se va Es una zambullida impresionante Ah, terrible Realmente Terrible, la verdad Bueno, mostrame la planchita Ya tiene una palometa Ya tiene una palometa Ya tiene una palometa Perdóname Y vos me preguntaste sal Sí El sal tenés que acumularle Más o menos 50 gramos Por kilo de pescado Por cada kilo de pescado Cada kilo de pescado Bien Porque la salnoleta No necesita Saleta ¿Dónde peso la sal? La sal la pesás en la farmacia Mirá ¿Viste las balanzas grandes? ¿Viste las balanzas grandes? Que ahora le tenés meteguita Ah, gracias Vas a la balanza de la farmacia La grande Sí Vos te subís Y hace así Tiro la sal ¿Te acordás la aguja de la farmacia? Que hacía así, viste Entonces estaba entre 130 y 90 Entonces vos decías ¿Cuánto tengo? 130 y 90 Hasta que paraba Era la 3 de la mañana Y tipo decías Señor, se tiene que ir Ya la farmacia Tenía el gancho El costado para colgar la cartera Estaba el gancho para la cartera Nero, buscame una balanza de farmacia Y aparte, viste Cuando vos hacía Que subía Decías Con lo que tarda esto en parar Yo subí despacito Entonces vos ibas entrando Despacito a la balanza Y ya hacía Ponías el otro pie Hacía Y cuando ya estaba Tu hijo te metía al pie Sí, sí, sí Y eran las 4, 5 de la tarde Vos te habías ido a pesar a las 12 Y la balanza seguía siendo así Hasta que No, no paraba nunca Bueno ¿Cómo está esa? Ahí está Mirá la palomera Hermosa chica Es espectacular Hermosa muchacha Dos muchachos Una parejita Una parejita Un casalito Esa, esa balanza Esa la balanza Me parece que el carnicero De todas maneras Está buena esa Era así Era así Vos decías ¿Cuándo para esto? ¿Cuándo para allá? ¿Cuándo para allá? Muy bien Bueno Me voy a Ya vengo con vos Andé tranquilo Cualquier cosa Me avisas si tenés alguna Y acordate que un pellizco de sal Son más o menos 20 gramos de sal Ah, mirá ¿Y cómo sabés? Un pellizco Este es un pellizco Un pellizco de sal Un pellizco Vamos a hablar con propiedad Este es un pellizco Sí Y más o menos tenés 20 gramos 20 gramos Bien Yo estoy mirando el monitor Porque yo aprendo de esto No, ni hablaste Bien, bueno Hoy ha dado 4 o 5 tips En el cual vos de esto No te olvidás nunca más Una pizca depende Porque si es mi hermano El grandote Tenía una mano así Te pegaba una piña Y le pegaba 5 No No, era una cosa de loco Cuando le pegaba uno Le pegaba 5 juntos Una mano así Entonces vos decís Un pellizco de mi hermano Son como 3 kilos Claro, claro Un pellizco mío Flaquito No sé si son 20 gramos Pero el de él El pellizco de él Que es el profesor Del pescado muerto El pellizco El pellizco son 20 gramos Escuchemos Y vos dijiste que hay que poner Y más o menos hasta palometa 5 pellizcos por palometa 5 pellizcos que serían 100 gramos 100 gramos Bien O sea Cuando vos tu marido te diga Te pellizcó Ay, me pellizcaste 20 gramos de cuerpo ¿Entendés? Ahí está Muy bien ¿Entendés? Ay, me 20 gramos Depende del pellizco Pellizca más fuerte Ay, ¿entendés? Bien, se le voy a recibir a él Fuerte el aplauso para Jorge Fidel ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! Ídolo ¿Nos sentamos? Sí, nos sentamos Sí, siéntense Total No, porque lo que pasa Es que tengo miedo Con lo que está pasando La verdad No creo ¿Cómo tranquilo? No sé si tranquilo No sé si estoy para tanto ¿Escucha este? Sí, ahí está Sí, sí, sí Usted no pregunte Usted salga al aire Escúcheme Tengo un problema muy grave Tengo un patrullero acá en la puerta No, vos tenés que estar tranquilo Pero ¿qué es lo que pasó? La gente te envidia Porque ves tu crecimiento Tu canal propio Greflix Sí Y sabíamos que tanto como Gabriel Corrado Gustavo Bermúdez Mirá Iban a meter denuncias Sí, nunca Mala gente No, sé que vive en Bellavista Por eso lo digo No, no, pero nunca un Nunca un Viste un galán joven Me mandó Gabriel Corrado Que ya está No, no digo por Gabriel Corrado Que vive acá Pero galán de Galán Maduro No me mandó Bueno, pero Como el novio de De la chica esta de Tinelli Viste que son modelos nuevos Estos pibitos Me mandó un galán Un, un, bueno Pero tenés que sentirte halagado Si Bermúdez fue elegido El mejor galán ¿Qué será de la vida de Bermúdez? Y debe andar con la boca Bueno, escuchame una cosa ¿Qué pasa con el Bueno, la gente que ha llamado A los números Y dice no se ve Está la señal de ajuste Es porque Nos allanaron ¿Qué? ¿Qué? No, para Allanaron Para, 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 para ¿Cuándo? Para, para, para Mira, sí Para, para Para, para Escuchame una cosa Sí Escuchame una cosa ¿Cómo que nos allanaron? Allanaron los estudios de Greflex No puede ser No, che Esa la gente que envidia Eh Allanaron los estudios de Greflex Sí Pero A ver qué pasó Tenemos la Sí, hay imágenes ¿Por qué? Imágenes del allanamiento Sí, sí, sí ¿Lograba, no? Sí, sí, sí No 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 El mal momento Le hicieron pasar a los empleados Eh A ver qué Eh, no Ahí tenemos los estudios Sí 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 Este es el primo en negro Álvarez Sí, estaba laburando ahí ¿Qué estaba tu primo ahí negro? Uy, no sabía Busquen al narigón ¿Quién es el narigón? ¿Yo? Sí Sí Eh, ¿y a quién le metieron los ganchos ahí? Y bueno, gente de la producción Es el primo En el que se encarga de hacer de todo ¡Eh! No te puedo creer Ah, no No te puedo creer Eso pasó Esa es toalla mía Sí, estamos esperando a que devuelvan la toalla Es mía, la cheta también ¿Vos me estás diciendo que el patrullero que tenemos a la puerta porque me viene a buscar a mí? Eh, ¿querés que vení o no sé? Sí, creo que sí Estamos complicados, muy complicados Muy complicados Bueno, ¿y qué sigue? Y bueno, ahora estamos con los abogados tratando de que habiliten Porque, bueno Después de un allanamiento de esto no nos compran más el dinero No, no, no La gente se tiene que quedar tranquila porque dentro de poco volvemos Pero no nos tenemos que quedar quietos Tenemos que sacar una nueva empresa ¿Tenemos empresa nueva? Sí, y pensamos en los chicos y que dijimos Comida Ajá Los cocineros, comida Sí ¿Qué tenemos? ¿Qué? Greg Donalds ¡Greg Donalds! A ver, a ver lo que inventamos Ah, no comemos juicio enorme Llega a la Argentina Un nuevo local de comidas rápidas Sí Greg Donalds Para que vos, mamá, papá Puedas llevar a tus hijos a disfrutar de un gran momento Greg Donalds Con su exclusivo combo De sándwiches de mortadela Greg Donalds Tenemos sucursales en Bursaco Es peleta Y muy pronto en San Miguel Greg Donalds Un lugar Para pasar en familia ¡Qué bueno! Te felicito Luis ¡Qué buena inversión nos mandamos! Bueno, está bien Estamos por ir en cara con Greffy Pero abrimos una nueva empresa ¡Qué bueno eso! No, está bueno, ¿no? Sí, y qué es lo que tiene la casa de comidas ¿Qué tiene? A comparación de la otra, ¿no? La otra da la cajita, no sé qué Sí Bueno Nosotros Acá tenemos Ah, a ver ¡Tenemos cajita de Greg Donalds! Sí ¡Ah, no te puedo creer! Es la cajita infeliz esta Pero a ver, plano acá la carita Mirá qué linda Tiene, ahí está Mirá qué hermosura Mirá Y tiene cosas adentro, por supuesto Sí, es la cajita infeliz esta ¿La cajita qué? Infeliz, ahí dice La cajita infeliz Claro, ¿qué hay ahí? La cajita infeliz se llama la nuestra Pero vos crees que así vamos a conseguir chicos Nosotros no van a comprar Pero hay que decir la verdad Con la verdad se llega a todos lados La cajita infeliz Viene con todo Viene con el sándwich Viene con el sándwich de mortadela Ahí está ¿Eh? La cajita infeliz La cajita infeliz ¡Qué calidad, Luis! ¡Ah, no! Y le sacaron los picantitos Está bueno Claro, para los chicos le sacaron el picantito Sí, muy bueno No, está muy bien Y viene con los... Tiene música en nuestro té Mirá, a ver Me compré una cajita infeliz Me compré una cajita infeliz La flashequina para el nene era un vino Y tú lo compré para mí Viene con la cajita infeliz Bueno, te voy sacando el juguete Sí, sí, se va sacando Para que los chicos vayan viendo Y los padres lo lleven Claro, mirá Muy bien, mirá Pero tiene un camioncito sin ruedas ¿Y qué pasa si los chicos lo rompen? ¿Cuánto le duró un juguete un chico? Ah, tiene razón Nada Ah, no, tiene razón Ah, no, tiene razón Son para chicos infelices, Luis ¿Esto qué es? ¿La pierna de un muñeco? La pierna de un muñeco Mirá Ah, la pierna... ¿Qué sería la pierna de un muñeco? Sí Nada, lo que es ¿Pero qué pasa para que los padres sigan comprando? Porque se me tocó, papá, me tocó la pierna Bueno, vas a comprar como 50 cajas para que tenga todo el cuerpo Muy bien Está bien pensado Está bien, está bien Es muy bueno, claro Es un buen negocio, si lo pensamos económicamente Ah, claro, ahora te falta la otra pierna, te falta el cuerpo Está bien, es buena esa Es buena, bueno ¿Qué más tenemos acá? Cuatro piernas puede juntar ¿A qué es esto? Bueno, ahí le vino con la pierna y la cabeza Ah, vino con la pierna y la cabeza Ah, bien, bien O sea que el que quiere comprar tiene que le falta todo acá Son más cajas que vendemos Exactamente Bien, bien, está buena, ojo que comercialmente está bien pensado A algunos les va a tocar tres piernas, cuatro cabezas, pero bueno Y cambian como las figuritas Y cambian, se cambian los chicos Sí Sí, tengo tres piernas de combo, ¿no? Está bueno eso Está bueno Ay, me cambiás una pierna, sí, igual, derecha Ay, tengo dos izquierdas, no me importa Está bueno eso Eso nos quedó de la línea Mugreco Ah, cuando venía teníamos la presa de muñecos Sí, mira, tocale ahí atrás Con barba Acá, ¿qué hace este? Aprieto acá Saca la lengua Saca la lengua Saca la lengua Ah, no, esto No Así le plato corto a este Ahí está, mirá Cualquier cosa que quieran tener, saca la lengua No, 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 si es una cosa Tiene un bigote, tiene Sí, es un grep tufo Claro, un grep tufo Sí Está bien, no está muy bien pensado todo, ¿eh? Pará, y vamos a rematar con el último regalito que viene en la caja ¿Qué es eso? ¿Qué sería este? Y ese tratamos de hacer un greco del 8 Un greco del 8 Un greco del 8 Está bien alimentado el greco este ¿Viene con voucher? Sí, tenés ahí para regalar 6 vouchers Ah, tenemos 6 vouchers Sí ¿Cuánto? Eh, los vouchers son Vale por un sándwich de mortadera y un jugo Y un vaso de jugo A sólo 233 pesos Ah, con 40 Con 40 tienes que pagar para tener nuestro Greg Donald Y si va sin el vale, ¿cómo? No, sale con el, ¿cuánto vale sin el vale? Un montón Bueno, sin el vale se va a 300 Tengo varios, ¿eh? Sí, así que los chicos pueden empezar Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 posibilidades Llamen ahora, manden mensajitos Y nosotros les vamos a estar regalando un voucher Eso sí, el viaje es Peleta y Bursaco Hasta ahora Claro, Bursaco Eso te iba a decir Es colectivo te dije No importa El 180 y pico Lo tomás ahí en Constitución y en el 11 No, pero aparte todo el mundo tiene celular Sí, sí Que ponga en la ubicación Y vaya El hotel es Bursaco Por ahí gasta más que esto Por eso es conveniente comprarlo ¿Lo podemos guardar para cuando venga San Miguel? Claro, no sé si en San Miguel va a salir más caro la gente que venga cerca Bueno, impresionante, me encantó esta empresa Muy buena, la verdad No, 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 muy buena Felicitaciones La verdad Bravo Luis, bravo En esta, más allá de que creo que ahora voy en cara Porque tengo el patrullero en la puerta Sí, está golpeando Luis El allanamiento de Grefg Está golpeando el patrullero No pasa nada porque están ahí viendo si entran películas o no Lo estamos viendo por la cámara de seguridad Pero bueno, ya veremos qué hacemos Total de acá, vivo acá De último que me quedo dormí acá Pero no te pierdas esta oportunidad Ya pedilo a nuestro Whatsapp Y tenés la posibilidad de tener nuestro Greg Donald, eh Greg Donald Señor, si ustedes supieran Que una vez hicimos en un Yo tenía un patio de comida Sí Y el tipo se animó y le puso Greg Combo Y hacía un combo de cosas yo Y como era el negocio de un amigo Le puso Greg Combo Bien Y si quieres el tipo que podría hacer lo que quiere ¿Entendés? No te voy Bien Señores, querés tener Ya pedilo, eh Ya Nos vamos a ir a la pausa Y enseguida volvemos con más Dale Ay, qué crecimiento Cómo voy a cambiar el 128 Por fin Por fin voy a ir a ese Super Europa, loco Quiero tener el 128 Super Europa Sí Porque yo tengo el 128 común, viste Quiero tener el Super Europa Gracias, Jorge Soy la verdad Sí, el que tiene caballos viejos Que ya no dan más Para los sándwiches de mortadela Ahí está Sí Es bueno Sí, lo cambiamos por algo Por un mate Un heladero Vamos a la pausa Porque este lo remató re mal Bueno Quedate, quedate, quedate Que ya volvemos con más El show de la tarde Con Luis Greco Luis Greco Cartering Cinco menúes a tu medida Pastas Pollo Menú criollo Plomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración Ambientación Barra de tragos Con Y sin alcohol Y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero descubrierte a veces Tu fiesta Necesita un barman Barman Choy Barras de tragos libres Casamientos Eventos sociales Y empresariales 15 años Barras infantiles Y adolescentes Barman Choy Comunicate Al 15 59 14 22 54 Facebook Barman Choy Con Barman Choy Tu fiesta Va a ser diferente Tarde a bailar Parecias nerviosa Génesis Talles especiales Excelencia en el vestido Ambos Camisas y trajes Génesis No hay quiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería Real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Real Precio Calidad Y atención de primera Pescadería Real Concejal Tribulato 957 San Miguel Crédito General Sarmiento Te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos Dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30 mil pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Sarmiento Te premia Más dos cuotas de regalo Más dos cuotas de regalo Más dos cuotas de regalo El mejor sonido El mejor sonido 15, 59, 14, 22, 54 DJ Tom Dishockey Más dos cuotas de regalo Presidente Perón Presidente Perón 3,600 Pechito 84,90 Carré de cerdo 80 pesos Jamón 49,90 Paleta de cerdo 45 pesos Corte de milanesa 89 pesos Venta por mayor y menor Chanchería Chanchería Presidente Perón 3,600 Abrimos de lunes a sábados Domingos y feriados Mediodía Hola chicas ¿Cómo les va? Soy Carla Yo las espero Como siempre Los viernes a las 14 horas En que me pongo el programa Que hago solo para ustedes Que me pongo Todas las mañanas Pensamos lo mismo Y yo Te lo voy a solucionar Viernes 14 horas Conmigo Con Carla Chancho Dale Salones de shopping Bodas 15 años Fiestas temáticas Y todo tipo de local comercial Búho Blanco Producciones Primavera 2017 Primavera 2017 Llena tus pulmones de radio Llena tus pulmones de radio Primavera 2017 88.9 La radio de todos Que le haga detalles No, porque vos sabés que Con esto ahora Ahora Con esto vamos a crecer Y voy a poder cambiar el auto Porque me quedé Un desastre Gracias No, no, no Voy a poder cambiar el auto Se me quedó el otro día Ayer Se me quedó Tuve que llamar a la grúa Dejame No, no, no Voy a la cocina señores Luisito Vení para acá Con el tema del auto Te puedo contar Hay un gangoso Que se queda con el auto Y llama por teléfono Y dice Oye, sí Oye, sí El niño mecánico Sí, buenas noches Servicio mecánico El que El auto Se quedó con el auto ¿En qué calle, señor? Hable despacito Así lo entiendo El La calle ¿Cómo dice? El 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 Disculpeme No le entiendo nada Pum Y le cortan Llama a los 10 minutos El gangoso Dice Hola, sí El niño mecánico Y dice Sí, servicio mecánico Buenas noches Me quedé El auto ¿En qué calle, señor? La Valle Maipú Ah, la Valle Maipú ¿Ves que ahora se la entiende? ¿Qué? Dice Le tuve que empujar Como a 20 cuadras Desgraciado Claro Claro Para que lo entiendo Sí Muy bien Bueno, ¿cómo está la plancheta acá? ¿Cómo andamos? A ver Muestra ¡Ey! No, no, no No, no Terrible La palometa está impresionante Espectacular Sí, sí De las verduras Del condimento que le hemos puesto Ajá De los pellizcos de sal Y todas esas cosas que hemos hecho Hermosa, ¿eh? Hermosa Hermosa chicas, ¿eh? Hermosa chicas Como lo hicimos acá Lo podés hacer en la parrilla también Bien, ¿y cómo lo fileteás esto? ¿Lo cortás? Y esto, mirá Toda esta parte ya está así ¿Ahí? Sí, cortá, cortá Listo, ahí nomás Ahí está, mirá ¿Puedes sacar un pedazo? Mirá, baja Claro, ¿qué hago? Así A ver Ahí está Muy bien Sacamos otro pedazo Ah, sí, claro Y lo vas sirviendo así Y sacás Es bueno, es bueno Ahí viene la carne ¡Sí, sí, sí! Y ahí tenés el creyente Ah, no, no Esto está espectacular Espectacular, señor Muy bueno, muy bueno Espectacular, ¿eh? Muy bien Esa es una Una palometa Dice la producción Que tiene mucha, mucha, mucha idea De todo esto Que al ser palometa Sería una paloma sin meta Claro No, una cosa Ah, no Es más Si es palometa Es una paloma con meta Porque si no Sería palo sin meta ¿Y cómo remataríamos todo esto? Porque eso es un fracaso Lo que estamos haciendo No, no ¿Tiene remate? Ahí está, mirá Ahí tenemos Mirá, mirá Esa estaba antes De cuando la agarró Cuando estaba vivo Antes de que la agarre Ricardo Estaba así Ahí la agarró, se asustó Ahí está Palometita Hermosas chicas Hermosas chicas Muy bien, bueno Llamó Ana de San Miguel Para preguntar ¿Cuántas fetas de mortadela Tiene el sándwich Que va en el En el Greg Donald En el Greg Donald En la cajita infeliz ¿Cuáles? Medias ¿Dos fetas? ¿Dos fetas? Dos Lo que permite El sistema de salud Pero pará ¿Compró el combo? Compró el tiquecito No, quería saber justo ¿Cuántas fetas tenía? Bueno, ni por Después vemos Vos cobrale el combo Y después vemos Bueno, señores Para participar Por nuestro sorteo Por todos los regalos Que tenemos en el día de hoy Che, nosotros tenemos Acá estamos haciendo pescado Sí, obvio Pero tenemos unos Unos animales cancheros Ah, ¿ah, sí? Sí, son animales Que recomendables Para tener en casa Sí Sí, sí Mirá A mí que me gustan las mascotas Vas a ver, a ver Vas a ver ahora Vas a ver qué lindos animalitos Que nos tiene preparado La producción Sí, sí, una producción Impresionante Ah, mirá A ver, vamos a ver, señores El patito que se hamaca Perro de fin de semana Sería este Mirá Es el perro de fin de semana Ahí está Sí, el perro de plaza Animales chistosos Le pusieron Claro Bien A mí me parece que está dormido Mirá este Sí, en el jacuzzi A él le falta un poquitito De alimento para gato Y está, ¿no? Mirá que tranquilo está Sí Que yo soy El domingo Dice el gato No me filmé Dice No me filmé Venga, a ver este Sentado el monito Fumando Hace mal para la salud Como Tommy Pero Sí, parece Tommy No me ha parecido Tommy Mirá Ahí está Dice, ¿qué tal? Bien, bien Pasé el kiosco Ahí está Maravilloso Es extraordinario ¿Y este qué hace? ¿Qué es? Ah, se está esperando los vagos en la esquina Es el oso hormiguero que está comiendo Se está tomando No, se está tomando un pernet Nunca falta en una esquina, ¿viste? Nunca falta un oso en una esquina tomando un pernet Mirá el perro Ah, voy a salir a pasar un rato Dice acá por el barrio privado ¿Eh? Carrió por el barrio privado El rope Hermoso, ¿no? Mirá como pedalea ¿Qué lo va manejando uno de atrás? No, lo va siguiendo Lo que pasa es que Nero Álvarez vive en el country Claro Mirá este, mirá este Mirá como te baila Mirá como te baila la... ¿No? El perro que te baila la pollera amarilla Sí En este caso es la pollera verde Es espectacular Es diferente Seguro, no tenemos que ir Gracias a todos por estar Esperemos que haya pasado tan bien como nosotros Nos vemos mañana 10 y media de la mañana en el 88.9 Y a partir de las 2 de la tarde acá Donde no tenemos nada que hacer Seguramente vos que estás del otro lado decís ¿Qué hago mirando este programa? Ahí tenés razón No, igual Nos vemos mañana A la misma hora Y para el mismo ¡Va! 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 ¡Chau, chau! ¡Hasta mañana! ¡Va! Nos llevamos a festejar Nuestros brazos en alto Están diciendo Que nuestros corazones De los niños Hoy vamos a brindar Vamos a festejar Hasta que les нее no va Noto quién va Vamos, levante las copas, amigos míos Vamos a celebrar, estar unidos Hoy quiero recordar, toda nuestra vida